¿Cómo están ustedes? Damos inicio a un nuevo programa de análisis. Quiero iniciar esta jornada dándoles las gracias a ustedes por su sintonía, por su cariño, por la sugerencia. Para nosotros es muy grato saber que ustedes están comprometidos con este espacio. En esta oportunidad vamos a tener una conversación con una persona con un nombre que tiene una vasta trayectoria en el tema de las comunicaciones. Y hoy día lo vamos a conocer en un nuevo desafío que él ahora va a enfrentar. Y que gracias al respaldo, gracias a la votación que ustedes le dieron en las últimas elecciones municipales, él va a asumir ahora el cargo de concejal en nuestra comuna. Le damos las gracias por estar acá a Patricio Piña. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para responder las preguntas que usted quiera. Y bueno, como dice usted, ya el próximo mes vamos a asumir un nuevo desafío. Agradecer a la gente. Quiero partir agradeciendo a toda la gente que nos apoyó en la campaña. Mucha gente de San Vicente y de gente de los alrededores. En lo que fue una campaña bastante ardua porque, bueno, teníamos que trabajar, hacer nuestras labras en la radio. Cuando nos quedaba tiempo hacíamos casa a casa. Nos faltó mucho tiempo para recorrer muchos sectores de San Vicente. Pedir las disculpas donde no llegamos porque mucha gente ahora nos decía, oye, lo estemos esperando, no fue. Y pedirle las disculpas a esa gente, pero ahora que vamos a asumir el cargo, esperamos obviamente estar más cerca de todos los amigos y amigas que habitan en San Vicente de Aguatagua. Y en especial, obviamente, reiterar el agradecimiento para toda la gente y de una u otra forma nos apoyó en la campaña. Patricio, en este nuevo escenario que tú vas a asumir ahora el CEI, tú eres nuevo. ¿Ya? Va a ser nuevo dentro de ese grupo de concejales. Representas también el cambio. La gente votó por ti un poco también porque opta por un cambio. Pero nos gustaría saber un poco, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa en lo íntimo tuyo este nuevo desafío? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Cómo está el corazón en este periodo? Yo creo que un poco de las dos cosas, un poco ansioso y un poco también nervioso. Porque, claro, es algo nuevo, como dices tú. Si bien es cierto, en la presentación suya usted lo dice, llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de las comunicaciones, específicamente en la radio. También estuvimos un tiempo trabajando acá en este medio, en TVO. Pero ahora estaremos en otro sector y más cerca a la gente, a pesar de que siempre hemos estado con la gente en el tema de la radio. Y eso también un poco nos llevó en esta campaña, en el Casa a Casa, a romper un poco, yo dije por ahí, la magia de la radio. Porque hay mucha gente que nos escucha. Digo, nos escucha a mí con Ernesto de la radio, en el programa de la mañana o en el programa deportivo. Y mucha gente que no nos conocía, solamente nos escuchaba. Así que rompimos un poco eso, lo que es un poco la magia de la radio. Pero, como dice usted, ahora vamos a estar desde otra perspectiva, con la gente, obviamente, y en algo nuevo. Creo que hace radio hay que la gente no quiere nada con el tema político. Yo, en lo personal, no soy político. De hecho, no estoy inscrito en ningún partido político. Si no es cierto, iba en la lista del MIRA, pero independiente, no estoy inscrito en el MIRA. Iba en la lista del MIRA y, bueno, vamos a estar ahí trabajando. Y, claro, la gente, claro, apuesta por un cambio. Creo que se escuchaba, si usted le pregunta un poco, hace una encuesta rápida ahora ahí. La gente quería un cambio. Ya hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el Consejo. Hay algunos que lo han hecho muy bien, hay otros que más o menos, y otros que la verdad es que nunca se han visto. Y, bueno, eso es un poco, creemos nosotros ahora, ser un poco la voz de la gente, ser un poco, interpretar a la gente que quería este cambio en el Consejo. Y, en esta misma, tomando un poco lo que tú planteabas, el hecho de que no eres político, de que vas independiente por el MIRA. Cuando se hace la campaña, si bien es cierto, se representa a alguien, y nosotros conocimos ahí a Patricio Piña, que iba dentro de la lista del MIRA, ¿verdad? Sí. Independiente del MIRA. Y ahora tú eres concejal de todos nosotros, de los que votaron y los que no votaron por ti. Sí. Entonces, también nos interesa conocer un poco qué significa ser independiente del MIRA, porque también tiene alguna... ¿Por qué del MIRA y no de la democracia cristiana, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Tiene que ver un poco, porque por ahí me lo han preguntado, pero cuando incluso cuando ya lanzamos la candidatura, cuando nos inscribimos para ser candidato a concejal, mucha gente decía que era una broma, es verdad, no es verdad. Como que no creía mucho. La verdad es que hace bastante rato, en varias lecciones anteriores, que me habían planteado el tema de ser candidato a concejal, pero no había aceptado porque no... las personas que me lo habían propuesto no me identificaban. Yo con ese concierto partido político, con ciertas personas. Y la verdad es que este año, cuando recibo el llamado de Víctor Galvez, y me propone ir en la lista del MIRA, y obviamente cuando me habla que está la diputada Alejandra Sepúlveda en este nuevo movimiento regionalista, no duelen decirle que sí, porque claro, si el tema de fondo era en este caso que la diputada Alejandra Sepúlveda es transversal, ella no... si es cierto, fue mucho tiempo partida... fue de la democracia cristiana, sabemos que ya no lo es, ahora incluso creó este partido regionalista, pero ella es transversal, no tiene... si tú vas a la oficina de la diputada, llega gente de muchos colores políticos, y ahí a nadie se le dice a usted de tal color político, se le busca la solución al problema. Y por ahí un poco me encantó el tema, y claro, dije al Víctor, sí, vamos, y ahí postulamos, nos fuimos en la lista para ser candidato a concejal, un poco eso, pero claro, como dices tú, ahora uno es concejal de todos los representantes. ¿Y cuál es, digamos, el compromiso con el MIRA en el Consejo Municipal? Bueno, la verdad es que hasta el momento vamos a ir a plantear nuestros temas, y obviamente a fiscalizar, que es lo más importante, fiscalizar y tratar de hacer un aporte, porque yo creo que el concejano es el que anda regalando premios para los bingos, el que anda realmente dándose a conocer qué hace esto, qué hace todo, porque hay que trabajar en silencio y ir a solucionar el tema de la gente, es el tema que la gente pide que uno esté cerca de ellos, sobre todo la gente de los sectores rurales de San Vicente de Aguatau, que se ven un poco de repente más dejados a llevar, porque ellos piensan que para nosotros San Vicente es solamente sector urbano, y ahí hay que llegar, hay que tratar de hacer la pega, a eso nos vamos a enfocar. Y en esta misma mirada que tú estás planteando, que ahora vas a ir, nos vas a representar, nosotros si observamos este nuevo consejo que asume el 6 de diciembre, vemos que los dos cambios significan Patricio Piña y Guido Carreño. Guido de alguna manera ya tiene un camino recorrido en la política, y tú de alguna manera eres como el representante popular dentro del consejo, y frente a ese rol que tiene o que la gente te dio, o a esta autoridad que la gente te dio, ¿cuáles son los desafíos? ¿De qué manera vas a representar al pueblo? Bueno, muy cierto lo que dices tú, Guido, le mando un saludo, que no estuvo la mayoría, que hizo un buen trabajo también, Guido es político, si tú le preguntas, lo haces ya mucho tiempo en este cuento, y claro, son dos posiciones diferentes, pero creo que enfocamos en el mismo sentido, en el sentido del cambio, somos las dos personas que somos los no concejales, que llegamos al consejo, que vamos a subir el próximo mes de diciembre, y claro, nosotros sí, un poco más el tema popular, un poco más el tema, la verdad es que a mí no me gusta mucho la burocracia, no me gusta mucho de que figurar, andar testando muchas cosas, no soy de esa onda, y yo creo que por ahí la gente que me conoce lo sabe, y yo creo que vamos a trabajar bien, porque para llegar a hablar conmigo no va a costar, de hecho yo voy a seguir trabajando en la radio, y vamos a seguir de ahí también enfocando el tema de nuestro trabajo como concejal, dependiendo también de lo que vamos a hacer con el tiempo de la radio, y el tema de concejal, pero vamos a estar cerca de la gente, ese es el tema. ¿Y qué cosa, por ejemplo, dentro del periodo de campaña, cuando tú saliste a los lugares y hablaste con la gente, qué fue lo que detectaste, qué es lo que más necesita la gente? Lo principal que dije yo a la gente, que yo no le prometía, porque a la gente, mucha gente le preguntaba, bueno, ¿usted qué promete? ¿Qué me va a dar? ¿Qué va a hacer? Yo le decía, yo no voy a dar nada, porque no tengo nada, de partir de ahí no tengo plata, fue una campaña bien pobre, y nos costó bastante, porque tuvimos que luchar con candidatos que darían mucho dinero, pero ahí es donde apareció un poco el tema, de que nosotros nos conocíamos por mucho tiempo, por el tema justamente de la radio. ¿Pero qué misión crees tú que tiene la gente? ¿Qué espera de ti? La gente, por ejemplo, lo que yo me di cuenta, que hay mucha gente, muchos profesionales, muchos jóvenes profesionales, que están en el sector rural, que están sin pegas, no hay campo de trabajo. Por ejemplo, vi en varias partes, chicos que están trabajando en la hora del campo, que estudiaron, que sus papás gastaron mucho dinero, que tuvieron que endeudarse, que tuvieron que apetarse como familia, y para poder darle educación a un integrante X de la familia. Y se vieron con la problemática que no tienen trabajo, no pueden ir contra el trabajo, y me decían, nos gustaría que se pueda gestionar, y que pudiéramos conseguir trabajo para mi hijo, una señora de allá en Nietzsche, la tengo muy grabada en mi mente, una señora que lloraba cuando me dijo que su hijo había estudiado técnico deportivo, incluso había, ahora estaba muy mal psicológicamente, y la familia también más, porque el niño no tiene pegas, trabaja por ahí en el campo, entonces, hay muchos problemas, hay muchos problemas en ese sentido, de que hay mucha gente que estudió, que hizo muchos sacrificios, no tiene pegas, que no, que obviamente estudió para no trabajar en el campo, para ser alguien más en la vida, para ser alguien más de lo que fue su papá, digamos así, y que no tiene trabajo. Ese es uno de los problemas más importantes, y más reiterativos que vi yo en la campaña, en lo que hice en el Casa Casa. ¿Y cómo se podrá canalizar eso, a través del Consejo Municipal, o a través de la Diputada? Bueno, la idea es que en el municipio podamos un poco, abrir campos de trabajo, te toqué el tema de este muchacho, que es técnico deportivo, sabemos que acá en San Vicente, tenemos mucho tema de escuelas de fútbol, tenemos mucho, ahora se está abriendo mucho el tema del deporte, un trabajo que ha hecho bastante bien la municipalidad, por lo demás, y ahí yo creo que enfocar, buscar trabajo, darle pegas a estos niños, y tener, más que tal gente de afuera, tener nuestros propios profesionales, que son de acá, son de acá de la comuna, y que no tienen trabajo. Ese es un tema importante. Yo, un poco en la campaña de ustedes, y en alguna entrevista con Víctor Galvez, que también tiene esta visión, se ve como una solución laboral, porque ustedes lo han planteado como la problemática de acá, de San Vicente, la solución es como darle trabajo a la municipalidad, ¿será factible? Es que no sé si darle trabajo a la municipalidad, pero yo creo que, si tú haces ahora un, un balance, una encuesta, o una revisión, digamos así, de muchos departamentos de la municipalidad, de San Vicente, hay mucha gente que es de afuera que está trabajando, y tenemos los profesionales que están a cabo. Yo creo que la prioridad tiene que empezar por casa. Cuando el alcalde, que ahora fue reelecto, Jaime González, en su campaña, para su primer mandato, era justamente, uno de sus, el logan era que justamente, eran San Vicente, para los sanvicentanos, y yo no pensaba que, que íbamos a tener gente de San Vicente, de la municipalidad. ¿Y qué porcentaje han hecho un estudio ustedes, de qué porcentaje de gente de afuera? Porque yo estuve haciendo un análisis, y miré el universo de los empleados municipales, que es muy amplio. Están los del CEFAM, están los de la oficina de, de desarrollo social, los que trabajan en el edificio municipal, comunicaciones de, ay, pero una infinidad de gente que trabaja, porque generalmente nosotros pensamos, son solo los que trabajan en el edificio municipal. Y bueno, y dentro de eso, yo no sé si ustedes han hecho algún estudio, de qué porcentaje de gente de afuera. ¿Es tan amplio el porcentaje? Es bien amplio, es bien amplio. ¿Sí? ¿Tan significativo? Sí, la verdad. Sobre todo también... ¿Un 40%? Y yo creo que un poco más también. Sí. Me atrevería a decir que un poco más, un 40%. Y es bastante. Yo creo que sería interesante que ustedes hicieran una investigación en esa área, y hacer propuestas. Sí, es que nosotros hablamos por en general. Claro, porque de repente se habla de percepción. Es que si la gente lo sabe, si la gente, la gente que nos está viendo, sabe que el tema es así, porque ha sido un poco, el cuestionamiento un poco que se le ha hecho a la Autoridad de San Vicente. Y cuestionamiento, entiendo que también se ha hecho en el Consejo Municipal, en estos cuatro años. Es un tema a revisar, yo creo que es un tema a revisar. Y con números, y con estadísticas, yo creo que sería como bueno, porque de repente hay percepciones que también, ah, conocemos a este que no es de acá, conocemos a este otro que no es de acá. Entonces, yo creo que una de las cosas que a lo mejor como comunidad pedimos es que nos hagan estudios serios de las propuestas. ¿Tú crees que pueden como meterse con eso? Sí, sí. Ya. En relación al tema de, que tú nos planteabas de los concejales, tú decías que la gente pedía un cambio, pero si bien es cierto, el cambio fueron solo dos, que fueron los, digamos, los espacios que quedaron, porque los otros concejales se mantuvieron, así que de alguna manera la gente ratificó el Consejo Municipal. Sí, es que también hubo muy poca gente que vino a votar. Bajó bastante la cantidad de gente que vino a votar, la verdad es que, que claro, incluso por ahí en la encuesta decían que le iban a hacer mal los concejales que... Que cambiaran. Que cambiaban, que iban a cambiar. Pero en definitiva fueron dos. Y claro, usted muy bien dice, los que quedaron las vacantes. Don René Leiton, él ya no sigue, quien estaba en el Consejo. Y yo creo que ahí también la democracia cristiana perdió un cubo. Yo creo que ellos apostaban a reemplazar. Porque tú de alguna manera hiciste con Víctor Galve, que es de tu misma coalesce. Sí, nosotros era un partido nuevo. Claro. Pero yo creo que los demás cristianos apostaban a hacer un reemplazo. Yo creo que el reemplazo era Camilo Silva por Don René Leiton y nos sacó la votación que se esperaba de la democracia cristiana de hacer el reemplazo. Yo creo que la democracia cristiana perdió un cupo en el Consejo y bueno, quien ganó obviamente está Las Clara, que en este caso la UDI, que pudo en este caso mantener a Agustín Cornejo y sacar la primera mayoría con Guido Carraño. Con Guido. Que ha sido un poco estadísticamente lo que dicen las elecciones municipales en nuestro país, que fue justamente quienes sacaron más candidatos alcaldes y concejales en nuestro país. Bueno, y en este análisis que tú haces, digamos, de este consejo donde tú dices que hay muchos concejales que no hacen mucho, que tienes como una visión crítica. Sí. ¿Podría un poco contarnos un poco qué desventajas ves dentro de este consejo y qué ventajas ves también? ¿Qué es bueno de ellos? Bueno, desventaja es obviamente que quizás en lo personal, yo ahora por mí, yo no me voy a quedar callado, voy a hablar. Un poco así es mi personalidad y lo tengo claro y la gente que me conoce, los más escanomizados es que un poco en mi cuenta que el sentido que yo si veo algo que no me parece lo digo, no me callo y creo que de repente uno a eso le trae problemas porque hay gente que a todos le dicen que sí, que sí y eso no es bueno. Sobre todo cuando usted está en un cargo de un concejal, hay gente en el consejo que a todos dicen que sí pero no hay una opinión, no hay una... levantar la voz cuando las cosas no se están haciendo bien, sino que dicen sí, sí, sí y de repente el decir sí quizás la ha llevado a estar por mucho tiempo en los cargos pero la gente sabe la gente aquí ¿la gente votó por ellos igual? Es que son son votos duros hay gente que se pregunta ¿pero cómo salió de nuevo? Si no lo hemos visto nunca no se ha visto nunca no hace nada pero es que hay votos duros partidos políticos que votan por sus candidatos y contra eso no se puede hacer nada ¿y dentro de esa percepción que tú has tenido de la gente a través de la radio a través de la conversación ¿tú ves que la gente quieren así como que vayan ahí a cuestionar? ¿se vaya a cuestionar? ¿eso esperan de los concejales? No sé si cuestionar pero un poco ser la voz de ellos hay mucha gente que dice oye pero el consejo tanto se aprobó esto y nadie dijo nada la votación fue favorable hubieron dos votos un voto que se actuó después nuevamente se votó un concejal votó que no después el otro consejo votó que sí se dio una voltereta a los González a los Tomás González pero no la gente quiere ¿qué por ejemplo tú? la gente quiere que que uno sea la voz de ellos por mencionarte por mencionarte el tema del mercado fue un tema bastante cuestionado un tema bastante polémico y que incluso se tuvieron que hacer muchas reuniones hubieron pocos concejales que respaldaron a la gente del mercado y lograron dar vuelta la mano a lo que a lo que se pretendía hacer pero hubieron algunos concejales que estaban ahí como bocinados pero claro después cuando ya se dio vuelta el tema algunos se subieron al carro a la victoria y algunos siguieron diciendo que sí o estando callados pero ahí tienen un tema que fue un tema de lucha fue un tema de lucha incluso la gente del mercado tuvo que ir a varios consejos se veía un tema complicado que al final llegó a un acuerdo pero porque hubieron algunos concejales que estuvieron cerca de la gente del mercado dentro de los cuales estuvo Víctor Galvez la gente del mercado está muy agradecida con Víctor Galvez porque fue uno de los pocos que le extendió la mano en el sentido de escucharlo y de representarlo en el Consejo Municipal y en relación al eslogan Patricio cuando vamos al tema de la campaña tú formabas parte de este grupo en el cual tenían como eslogan las manos limpias ¿ya? y frente a eso nosotros preguntamos ¿cuál es tu compromiso con eso de las manos limpias? ¿cómo tú nos vas a garantizar la transparencia cómo nos vas a garantizar digamos de que tú vas a tener durante todo tu periodo las manos limpias ¿cómo lo vamos a poder ver? el tema de las manos limpias claro es un tema que tiene mucho el término mucho que aristas que resumir en el tema de las manos limpias pero nosotros tenemos las manos limpias porque o el eslogan es las manos limpias porque jugamos con buenas armas la candidatura con mínimos presupuestos se hizo mucho ¿de los gastos de campaña por ejemplo qué puedes compartir con la gente? ¿de dónde surgió todo el... ¿el gasto de campaña mismo? casi todo por pagar hay muchas cosas y algunos aportes incluso de amigos que son de afuera de San Vicente hicieron algunos aportes pequeños pero casi todo por pagar nada que no sé gran cantidad de parte fueron algunos aportes algunos amigos de afuera y casi todo por pagar estamos ahí en eso haciendo la documentación para poder entregar para para resolver pero casi todo por pagar pero viendo el tema de las manos limpias claro un poco el eslogan es que nosotros vamos a vamos a estar con las manos limpias vamos a a trabajar con la con las comunidades a trabajar con la con la junta de vecinos con los clubes deportivos con la gente y y siempre obviamente no mirando así y como yo cuánto cuánto para mí aquí el tema tiene que ser obviamente muy claro con la gente porque si porque tú sientes un poco la denuncia tuya ese día que cuando alguien presenta proyectos y todo les pide algún bono hay de dos hay de dos ¿verdad? sí se ha visto sí 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 la verdad es que sí no vamos a dar nombres pero obviamente que que se ha dado y se sigue dando y un poco el tema es que porque la gente ya no quiere nada con la política no quiere no quiere nada de elecciones está como para que nosotros veamos eso o va a haber algo porque por ejemplo había alguna candidata concejal que decía que iba a ser como una cuenta pública anual en la cual iba a dar de todas las cosas que ella aportó y la cosa económica etcétera ¿qué te parece a ti eso? me parece una buena idea no sé si tanto hacer como una cuenta pública pero uno tiene que estar constantemente con la gente mencionándole lo que está haciendo y obviamente publicándole también de lo que se va a hacer sobre todo cuando hay temas de plata que son temas complicados eso tiene que ser bien claro bien transparente además que los concejales obviamente no porque mucha gente que tiene el concepto equivocado de concejal dice el concejal va a lograr hacer esto colocar un semáforo esto otro lo que puede es proponer pero mientras el consejo no lo apruebe yo creo que no en pleno yo creo que es muy difícil que se pueda conseguir un objetivo de lograr un proyecto como así para algún sector alguna comunidad eso y volviendo un poco también a este mismo eslogan que la cual tú eras dentro del grupo de las manos limpias también si vamos a tu propaganda individual aparece como que gran gestor de campañas solidarias radiales eso era como el sello de tu campaña entonces nosotros nos preguntamos ¿qué va a pasar ahora con va a ser eso digamos lo que te va a identificar porque de alguna manera por ejemplo cuando hablábamos de Víctor Galve la gente lo identifica con los bingos lo estoy diciendo en un en digamos en un en un sentido digamos de disminuir su labor pero de alguna manera la gente tú decías Víctor Galve y era como bingo si alguien quería hacer un bingo también pensaba en Víctor entonces tú te vas a identificar tu sello va a ser las campañas radiales solidarias bueno yo dije delante delante dije que la radio no la vamos a dejar que vamos a seguir trabajando en la radio y obviamente vamos a seguir enfocados en eso nuestro norte en el programa que hacemos en la mañana junto a Ernesto es justamente poder ayudar a la gente nos ponemos en el lado de la gente que tiene problemas y ahora con mayor razón lo vamos a hacer o sea vamos a seguir haciendo campaña vamos a seguir interactuando con la gente siendo el nexo entre la persona que tiene el problema y la gente que siempre nos colabora y tú me decías recién el tema de las manos limpias y ahí también hay algo muy claro yo digo tenemos las manos limpias porque la gente que nos conoce que mucha gente que votó por mí en las elecciones y gente que me escucha en la radio porque saben saben ellos cada vez que hemos hecho alguna campaña ya sea recolectando cosas o recolectando dinero ha sido transparente con eso Ernesto puede dar fe de eso que nosotros hemos sido siempre claros y cuentas claras en todas las campañas y eso la gente en los años que llevamos trabajando en la radio lo ha entendido y nos cree porque si nosotros realmente nos plantean un tema en una mañana nosotros armamos el cuento y abrimos los teléfonos la gente comienza a llamar de inmediato comienza a colaborar y no sean las últimas campañas que hemos hecho realmente no sé hemos requerido juntar por decir 200 mil pesos para alguna persona necesitada y creo que en menos de una mañana lo hemos logrado lo que indica que la gente nos cree eso es importante la gente nos cree nosotros tenemos una credibilidad con la gente y esa credibilidad no es de la noche a la mañana no se gana de un día para otro se gana con mucho trabajo y con que la gente uno lo crea y si la gente votó por mí en las elecciones justamente porque ellos saben que digo los que escuchan en la radio ellos saben que hemos sido transparentes y por ahí va un poco el tema de las manos limpias lo vamos a seguir haciendo y con mayor ganadora vamos a seguir haciendo la campaña y colaborando con la gente y poniéndonos en el lugar de la gente que necesita de algo que es importante de repente la gente va mucha gente que llega eso también desde nuestro trabajo nos hemos dado cuenta es que mucha gente realmente tiene problemas y va a la municipalidad y golpea puertas y nos recibe respuestas y se ve con la necesidad de ir a la radio ir a la radio o ir con nosotros o ir con otros colegas a plantear el tema porque se ven desesperados no hayan que hacer y eso un poco también nosotros ahora que vamos a estar dentro del municipio vamos a tratar de buscar la solución de que la gente de repente cuando tenga algunos problemas se pueda dar solución a la municipalidad ya sea con asistente social con algunos departamentos de la municipalidad de ayudar a los que más lo necesitan y que así obviamente sean ellos atendidos eso es el tema y por otro lado también hay personas que plantean el hecho de cuando uno ayuda dicen en lugar de darle el pescado enseñarle a pescar ¿cómo también asume eso? porque por un lado no puede ser todo solo campaña y dar no, eso lo tenemos claro nosotros nosotros en la radio volvemos al tema de la experiencia que tenemos nosotros lo tenemos claro cuando la gente va nosotros yo con mirar a una persona yo sé si la persona uno lo está engrupiendo si es verdad que necesita la ayuda o si la ayuda va a ser mal utilizada o nosotros hacemos si es cierto un análisis primero del tema y nos damos cuenta inmediato si es realidad o no realidad por eso también porque hay gente que se aprovecha un poco las circunstancias que la ayuda no es tan así no sé o de repente por ejemplo llega gente que necesita algo y anda con un teléfono de última generación que ni siquiera yo por ejemplo lo puedo tener por el tipo que trabaja en la red entonces le hemos conversado otra vez en esto pero ¿de qué estamos hablando del medio teléfono que tienen aquí? entonces uno se da cuenta el tiro se da cuenta el tiro cuando le quieren pasar el gol o de derivar más allá de una solución inmediata a lo mejor para una problemática a lo mejor se requiere trabajo o derivarlo a salud hay gente también que no quiere trabajar hay trabajo pero hay gente que no quiere trabajar hay gente que no encuentra trabajo porque no lo va a costar nunca sino no lo busca se lo dan y no lo quieren hay gente mal acostumbrada son los menos en todo caso pero de repente hay muchos que pagan el pato por los menos que la verdad las cosas que realmente son los únicos que piden que les ayudan pero no trabajan no están ni ahí entonces ahí hay que bueno dar un consejo muchas veces nosotros también fuera de ayudar hay gente que le hemos dado consejos le hemos tratado de orientar por ejemplo el otro día fue una señora te lo cuento como aneda fue una señora que quería sacar el servicio militar a su hijo y su hijo el único hijo ella separada y me decía que quería sacar y entonces empecé a hacerle unas preguntas le dije ya pero usted está estudiando no y hasta donde llego hasta el segundo medio ya y está trabajando no es poco entonces yo le decía a la señora bueno si no está estudiando no está trabajando si usted me pone el lugar mío yo le diría que haga servicio porque entonces que trabaje que tiene que terminar cuarto medio yo le decía y ahí conversé con el chico y le dije si tú no sacas cuarto medio va a ser un tema complicado para ti porque ahora cualquier pega lo mínimo que te piden es cuarto medio y si tú vas a postular una pega llegan cinco personas a buscar la pega y ahí se necesitan tres cargos y tú dentro de los cinco eres el que no tiene cuarto medio va a ser desplazado de mediante porque la prioridad la va a tener los que tienen cuarto medio y el chico entendió y dijo no si yo voy a estudiar voy a sacar el tercero y cuarto la nocturna voy a poner a trabajar ya ese es el tema porque si usted no quiere estudiar no quiere trabajar y para más quiere que le saquen el servicio y tampoco quiere llevar a su mamá yo creo que estamos mal y al final entendieron porque fue una conversación bien bonita la que tuve un día en la radio y ese chico ahora yo creo que ya está pensando en terminar su cuarto medio sacar su cuarto medio y ayudar a la mamá que bien patricio nosotros en esta conversación hemos estado haciendo un análisis un poco de lo que ha sido tu participación dentro del grupo del miras donde tu partiste con esta candidatura después hemos estado hablando de esta proyección en la cual tu vas a tener dentro del consejo municipal y dentro de esa proyección nosotros te vemos como parte de un equipo y tu ahora vas a formar parte del equipo municipal del consejo municipal y en conjunto con el alcalde van a tener que tomar determinaciones entonces sería como interesante que nos contara un poco como ves tú esta proyección de este consejo dentro de ese rol que dirige digamos el alcalde porque por un lado nosotros vemos un alcalde que nos presentó toda una gran cantidad de proyectos y cosas que realizó y por otro lado algunos desafíos que vienen en la última entrevista nos decía que él sueña con un centro de formación técnica viene lo del gimnasio municipal vienen mejoras en las unidades vecinales etcétera entonces ¿cómo te ves tú dentro de ese equipo y en esa proyección de lo que se viene? bueno primero que era nosotros porque es un poco el tema que a uno le preguntan en la calle que va un poco en la pregunta que usted hace es que me dicen bueno pero ¿cuál es la opción estudia en el consejo? ¿va a ir en contra del alcalde? ¿a favor del alcalde? ¿cuál es el tema? yo creo que aquí no se trata de ir a favor o en contra del alcalde ¿ya? primero que nada tampoco nosotros no somos funcionarios municipales los consejeros no son funcionarios municipales y tampoco se trata de ir en contra a favor del alcalde ni rechazar todo ni están como se dice por ahí trancando la pelota nada aquí se trata primero que nada de fiscalizar se trata primero que nada de hacer un aporte va al consejo y estar un poco interpretando a la gente ese es el tema primero y claro queremos hacer un aporte vamos a apoyar al alcalde en todo lo que obviamente sea provechoso para San Vicente de Aguatagua en estos cuatro años que se vienen y obviamente cuando también veamos cosas que no nos parecen lo vamos a mencionar o vamos a sugerir algún cambio o vamos a proponer algún cambio o que se modifique algo de lo que se está proponiendo para llegar a un consenso yo creo del consejo municipal yo bueno de los concejales a todos los conozco pero ahora vamos a estar en una en una posición donde obviamente vamos a estar ahí siendo un voto más son seis votos dentro del consejo son seis concejales y y claro ahí hay muchos que tienen su opinión al respecto otros que no pero pero no vamos a ir a como se dice hacer un poco la piel de tope ni ni a poner dificultades ni ni a tratar de ser oposición siempre hacia el alcalde no vamos a vamos a quizás si no tenemos la misma forma de pensar del alcalde o los mismos pensamientos políticos pero vamos a tratar de llegar de ser un aporte en el consejo porque creo que así vamos a conseguir avanzar para San Vicente de la Botana conseguir el proyecto y seguir avanzando como comuna y ¿en qué nos va a claudicar? ¿en qué tú no cederías? ¿qué no aceptarás dentro del consejo? porque si bien es cierto tú dices va a ser un aporte si digamos hay un proyecto que va a ser de bien común va a estar ahí pero ¿en qué cosas tú dices no? yo en esto no transo bueno hay cosas muy importantes que han sido temas yo creo que el alcalde yo creo que tiene claro que en los cuatro años que fue autoridad bajó su votación él sacó en la primera elección cuando fue electo 11.000 y tantos votos y ahora sacó 7.000 quien sacó el segundo lugar Virginia Troncoso sacó 6.000 votos o sea hubo una estrecha entre comillas ahí entre los dos primeros lugares para el cargo de alcalde y eso significa que hay gente que está descontenta con el alcalde yo creo que ese es un poco el tema hay gente que no está conforme con el trabajo que se hizo en los cuatro años la verdad es que se hicieron cosas buenas y también cosas que no se hicieron bien y eso un poco de mejorar lo que no se hizo bien de transparentar muchas cosas porque la gente también pedía más transparencia en muchas de las cosas que se hicieron y hay un tema ahí que seguro va a ser un tema a analizar en el consejo que tema de los proyectos creo que hay hay temas ahí que por ejemplo por mencionar la cancha de sintética de Rinconada que se inauguró hace muy poco que una base importante para San Vicente de Agua de Agua creo que costó 60 millones de pesos y las tres canchas sintéticas que están acá ahí al frente de la Mica Pustamante esas canchas no más que están creo que las tres costaron cerca de 55 millones de pesos entonces si en tres canchas se gastó 55 millones de pesos en particular y en una cancha que se consiguió un proyecto y se hizo en Rinconada costó 60 millones de pesos uno dice pero ¿por qué tan caro? y ahí tú como parte del consejo nos vas a poder dar esas explicaciones bueno ahí uno va a tener que buscar las explicaciones ahí es donde uno va a tener que decir que pasa a través de la misma radio a lo mejor tú nos irás a dar explicaciones a lo mejor ¿por qué vale esta cancha de esto y estas otras tres valen diferente? porque al hacer parte del consejo y aprobar los presupuestos tú lo vas a tener claro sí pues ahí vamos a tener claro vamos a tener ahora vamos a tener acceso a estos documentos que también son documentos públicos por lo demás que todos los pueden pueden chequear y ver pero sí vamos a vamos a anunciar vamos a anunciar si el consejo el concejal fiscaliza denuncia y da cuenta de lo que pasa pero y también digamos porque dentro de esta postura si evaluamos también lo que fue este periodo hubo digamos una una denuncia constante de algunos concejales en relación a la labor que estaba haciendo de la alcaldía ya ya me parece bien ya pero me parece mal a usted no pero en relación a eso hay donde aparecen los que están callados no dicen nada en relación a eso hay unos que se queman hay otros que dicen sí 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 lo que la ciudadanía evalúa ya en ese aspecto y cuando también votan y también estos concejales que tuvieron como una alta votación y también bajaron en votación y algunos que pensaron que podían ser alcalde y tampoco tuvieron ese respaldo fue porque de alguna manera la ciudadanía espera que digamos estas cosas se digan con un respaldo o sea si tú me estás diciendo que una cancha vale tanto y las otras tres valen mucho menos necesitamos los datos puros no solamente que los datos están seguramente faltó mostrarlo o por ejemplo yo puedo decir de lo puedo hablar un poco por Víctor Calde ya que fue nuestro candidato alcalde en nuestra lista Víctor hizo muchas veces la denuncia de muchos de los temas que estamos hablando en su programa en la radio y también lo hizo público y quizás se llevó malos ratos claro malos ratos por la gente que un poco no entendía de que por qué el concejal Víctor Gaffes se estaba poniendo por qué la gente no lo entendió por qué por qué no lo comprendió por qué no lo digamos no lo respaldó en esta candidatura porque se suponía que él estaba haciendo como súper bien la pega y era lo que la gente quería bueno es que me está hablando de dos cosas diferentes primero la candidatura y me está hablando de un poco de lo que te estaba respondiendo el tema de un poco denunciar sí pues de la denuncia yo te estoy hablando de eso si denuncian y todos queremos que nos denuncien por qué entonces nos sacamos a Galve bueno hay muchas cosas de fondo porque sabemos que partí diciendo lo he registrado en varias oportunidades de que el tema de el dinero de la campaña de nuestra lista fue bastante baja y prácticamente lo hicimos a puro ñecle la campaña y también fue la campaña de Visto que tuvo muy pocos recursos para la campaña y ahora para las campañas políticas la verdad las cosas de todo para el alcalde yo creo que se necesita una gran cantidad de dinero para poder sostener una campaña política y ahí entonces hay que presionar con la ley de la ley en relación a las campañas porque ahora se supone que se ordenó eso porque hubo un tiempo que fuera pero si usted analiza lo que fue hace 8 años atrás la campaña de Jaime González y ahora la que fue hace poco yo creo que ni hace 8 años atrás no tenía ni la cuarta parte de las palomas que tuvo ahora o letrero afiche que tuvo en esta campaña ahí tiene la respuesta no sé la verdad los porcentajes yo creo que usted recorrió San Vicente se dio cuenta la cantidad pero es que estaban todas en el mismo lugar si lo que yo vivo es que viene ese camino hacia donde se podía colocar que era obviamente limitado y estaba Jaime estaba la señora Virginia estaban como todos juntos tú te daban una vuelta a San Vicente y era la clara que obviamente había una gran cantidad de afiches palomas y eso no es barato caro alta plata la cantidad de programas que tuvo el alcalde en los diferentes medios también es plata entonces esa plata el que no tiene esa plata es difícil luchar complicado ¿tú crees que pasa por eso? yo creo que ha visto le faltó eso yo creo que con una campaña con más plata con más dinero una campaña que hubiera tenido más recursos yo creo que ha llegado a mejor a mejor puerto ¿y tú cómo saliste elegido con poca plata? ¿qué hay otro cuento? en relación a otros concejales que a lo mejor tuvieron más más fotos que tú volvemos al tema popular volvemos al tema popular claro hay gente que es que es que la candidatura concejal es muy diferente a la de alcalde el alcalde es un poco más el tema más político el concejal es un poco más la gente va por la persona que por el partido político a pesar de que por ahí entra en contradicción uno porque tú me preguntaste adelante ¿pero cómo salen? claro hay algunos partidos políticos que tienen sus votos duros y vuelven a sacar a su candidato pero la mayoría de la gente vota más por la persona que por el partido político partido político X o por a quién representa uno en este caso como alcalde más por la persona claro uno tú me decís claro como yo lo hice yo más fue el tema popular fue gran aporte sin duda el tema de la radio que ahí enfocamos la campaña y cumplir un poco el objetivo de estar ya en el consejo Patricio yo creo que ha sido reinteresante la conversación yo creo que hemos tenido la posibilidad de conocerte saber cuál va a ser tu opinión te deseamos mucho éxito en este trabajo porque como te decía al principio tú eres el representante del pueblo dentro de ese consejo y esperamos que no nos defraude a cada una de las personas que confió en ti que espera de ti digamos lo que te lo planteó en el momento de las conversaciones que cada vez que tú estés en el consejo piense en eso en el bien común de San Vicente en esos pobladores que tú conversaste en ver soluciones para la gente que está sin trabajo y te animamos y te ofrecemos también las pantallas de acá de TVO para cuando tú lo requieras porque el ánimo de este programa y el ánimo de este canal es respaldar a los líderes de San Vicente bueno le agradezco la verdad que es un trabajo complicado nos metimos en un tema bastante complicado pero bueno ahí vamos a tratar de hacer la pega vamos a poner todos los esfuerzos llevamos una garantía por sobre otro de poder estar en la radio que también nos puede jugar en contra porque la gente me va a picar ahí igual todos los días nos va a escuchar ahí todos los días y mucha gente que de repente entienda que no lo estamos haciendo bien nos va a llamar a la radio y nos va a decir que no lo estamos haciendo bien o sea va a ser nosotros ahí en la radio nos filtramos llamadas nos hacemos programas en vivo cada llamado sale al aire y no sé si alguna gente de repente piensa que no lo vamos a estar haciendo bien que estamos defraudando que nos estamos equivocando nos van a llamar la atención y nos van a decir usted está equivocado usted nos hizo esto usted nos dijo que nos iba a apoyar en esto no ha apoyado yo digo prometer porque yo no prometí nada si prometí trabajo trabajo y trabajo que eso es lo que vamos a enfocar y nada solamente que que la gente también nos acompañe porque si nosotros queremos trabajar y la gente no nos colabora quienes son los líderes en los sectores rurales ya sea los presidentes de la Junta Vecina o el club deportivo si no nos aportan ellos también la experiencia no nos aportan ellos su liderazgo en los sectores rurales para poder llegar a cumplir algún proyecto llegar a cumplir algún anhelo de estos sectores o de la misma gente de San Vicente va a ser difícil ellos van a hacer un poco interpretar ellos a sus sectores y nosotros obviamente interpretarlo en forma general dentro del consejo no dudamos que te va a ir bien porque por esta misma rol que tu desempeñas en la radio porque también sabemos que tiene una vocación de servicio que también la desarrollas dentro de los bomberos y no hablamos de eso hoy día y también es bueno fue un tema de los bomberos lo digo también porque nosotros teníamos previsión de los candidatos ya sea alcalde o a concejales en Chile teníamos previsión de utilizar el tema de los bomberos como campaña política incluso ameritada sanción hay muchos que en su periodo de campaña pidieron licencia estuvieron en una buena institución la verdad es que a mí me lo produjeron pero yo dije que no que yo iba a seguir cumpliendo en mi compañía la primera compañía bomberos de San Vicente y obviamente iba a dejar al margen de los bomberos cada vez que yo iba a algún sector acompañando a mis compañeros concejales de la lista ya sea en alguna actividad que tuvimos con la diputada o con nuestro candidato Víctor Galvez yo nunca dije me presenté como que era bombero o sea mucha gente sabe que ser bombero pero no no usé la institución de bomberos para mi campaña porque no no correspondía uno el bombero no esperando nada a cambio entonces por ahí pasa un poco el cuento que nosotros para las candidaturas no podíamos utilizar el tema de bomberos así que sigo siendo bombero voy a seguir siendo bombero igual y esa vocación de servicio va a ser antiguo así que el tiempo va a ser un poco menos quizá en algún momento no sé voy a estar en el consejo el incendio va a tocar la ciena obviamente que no voy a poder ir pero dependiendo si el tiempo me lo permite voy a estar igual nomás cumpliendo al máximo ahí en la fila de bomberos en este caso en la primera compañía que les mando un saludo a los compañeros que me apoyaron también un poco en silencio porque también era complicado porque ellos tampoco podían hacer la institución no podían hacer campaña política con bomberos hacia mí pero sentir el respaldo de ellos como también de las otras compañías saludar a la tercera compañía de San Vicente a quien hace muy poco les llevo un carro un material nuevo un carro bomba fueron hace muy poco y también felicitar obviamente al alcalde que entendió porque en algún momento fue un tema complicado y polémico también el tema del cuartel de la tercera compañía que al final se aprobó fue presentado como proyecto de la municipalidad se aprobó y ya pronto se va a comenzar a trabajar en algo muy anhelado para la tercera compañía saludar también a la cuarta compañía que va a estar cumpliendo muy pronto 50 años de vida saludar a la quinta compañía del Tambo a la sexta de Millagüe y bueno con respecto a nosotros a la primera compañía pero ahí también tenemos un proyecto que también esperamos que el alcalde bueno y a lo mejor nosotros ya vamos a estar dentro del consejo porque este proyecto va a ser seguramente para los primeros días del próximo año es que se necesite una sala de máquinas urgente para nuestro cuartel ya que el carro nuevo que llegó no cae en el cuartel que ya tiene su año y vamos a hacer se pretende hacer una sala de máquinas por la calle Carlos Walker que es la calle al lado del fogón ahí se hace una sala de máquinas para nuestro material mayor y ya ese proyecto está caminando felicitar a la gente agradecer a la gente que trabaja en el municipio que ha dado la colaboración al máximo para la primera compañía y esperamos que este proyecto sea presentado en los primeros días del próximo año en enero un proyecto fril para hacer esta sala de máquinas y ahí ya vamos a estar dentro del consejo pero si bien es cierto somos de la primera compañía pero cada vez que podamos colaborar con los bomberos ya sea tercera cuarta quinta sexta y mi compañía sin duda vamos a estar aportando ahí porque somos bomberos así que vamos a estar aportando con todos los bomberos porque por ahí algunos decían ah usted es de la primera no va a colaborar no aquí como dice usted lo dijo el delante somos concejales de todos los ambicentanos no vamos a hacer distinción de que obviamente yo soy de la primera sino que si puedo ayudar a la tercera a la cuarta a la quinta a la sexta lo vamos a hacer y vamos a estar colaborando y antes de despedirnos hay una pregunta polémica que no la conversamos dentro de las cosas que tú planteabas en la radio eras que era el verdadero concejal del deporte ¿qué pasa ahí con Agustín no es el concejal del deporte en este momento? yo en ningún momento ¿cuándo dije que era el concejal del deporte? ¿dentro de tu campaña no iba a ir? no, que yo la verdad un poco mi eslogan fue el tema de las campañas que hemos hecho en la radio ya un servidor público en el tema de las comunicaciones ya gestor de campaña y y y va a apoyar en el deporte también y siempre junto al deporte claro porque el deporte yo trabajo en un programa deportivo yo conozco los problemas las problemáticas de los clubes deportivos sé de lo que quieren los dirigentes las instituciones deportivas y ahí te va a complementar con Agustín pero yo creo que obviamente que sí pues sí estamos para aportar claro si si Agustín propone algo para el deporte lo vamos a apoyar y si yo propongo algo para el deporte seguramente él me va a apoyar pero nada si no aquí no hay quien es concejal del deporte ni concejal cuatro por cuatro también la idea es que seamos todos unos y bueno los deportistas lo vamos a apoyar porque yo conozco un poco como decía la problemática de los deportistas sí pero no si no le hemos quitado el título a Agustín que no se preocupe está bien bueno Patricio un gusto conversar contigo te felicitamos es muy bueno que hayan dentro del consejo municipal también representantes de digamos del pueblo de que esté en contacto con la gente y yo creo que nos va a hacer muy bien que tú estés formando parte en este consejo así que te felicitamos te animamos a que te vaya muy bien en este nuevo desafío le agradezco la invitación esperamos por estar por acá muchas veces bueno cada vez que también nos inviten vamos a venir y bueno nada esperando que llegue la fecha nomás el próximo mes faltan algunos días todavía es un desafío importante como dicen por aquí muchos dicen otras cosas con guitarra vamos a ver como se nos viene la cosa con guitarra pero vamos a tratar de no desafinar de andar bien ya hemos tomado contacto con algunos concejales agradezco el apoyo también de muchos concejales que ya llevan su tiempo ahí en el municipio y que nos están un poco entregando su experiencia y dentro de los cuales está también Víctor Galvez a quien le agradezco primero que nada por haberme invitado a participar en esta lista del MIRA la verdad que fue una campaña para nosotros de la lista y en eso también estoy un poco triste porque claro uno es ganador pero y uno realmente yo lo personal así lo miro realmente cuando uno gana y otros pierden yo me siento mal porque a mí me gustaría que ganáramos todos es posible que ganáramos todos sobre todo el equipo pero hicimos muy buena amistad con todos le mando un saludo a Luis Chosazo a Luis López a la señora Magali que hace un trabajo increíble ahí en la Secretaría de la Diputada Alejandra Segura en la oficina acá saludar ahí a Víctor Galvez y nada puedo decirle instarlo a Víctor a seguir trabajando él ahora ya sale del municipio del consejo seguramente nos va a estar apoyando con su experiencia hemos ya recibido mucho mucho consejo de lo que es el trabajo con un concejal y bueno mandarle un saludo a él a su señora a su hijo que fueron importantes en la campaña él siempre estuvo muy apoyado a su familia de su hijo que andaron en todas las actividades que hicimos gracias por apoyarme también porque y a todo el equipo ahí del Mira fue un equipo fantástico donde pude conocer a unas amigas que andaron haciendo el casa a casa que nos apoyaron y que mucha gente quizás sin conocerme me brindó el apoyo nunca ellos se identificaron con un candidato x de nuestra lista obviamente el voto fue secreto yo no sé a quién se lo dieron pero pero el trabajo cuando lo hacían en la calle entregando el papelito el volante lo hacían para todos en forma muy igual muy equitativa y eso se agradece porque no hubo una una preferencia por nadie de los candidatos que vamos a en esta lista y bueno al final los votantes decidieron que nosotros ganáramos pero eran una buena lista son muy buenas personas que eran de diferentes ámbitos Lucho Saso del ámbito empresarial el trabajo Luis López el tema de ahí trabajando con el tema del tejo los tejeros con su trabajo también como maestro Magali ahí de la perspectiva de esa herencia de las problemáticas de la gente que llega ahí a la oficina de la diputada y bueno Víctor Galvi que cumplió un trabajo para mí importante entre el municipio yo creo que hay mucha gente que recibió ese apoyo nosotros cuando anduvimos en casa a casa mucha gente nos decía Víctor nos ayudó a conseguir nuestra casa Víctor nos ayudó a que nuestro hijo se mejorara Víctor con la diputada nos ayudó a hacer este proyecto y eso cada vez que fuimos caminando en los diferentes sectores de San Vicente fuimos escuchando como ese mismo testimonio no me quepa duda que Víctor va a seguir trabajando que es una persona muy preparada y que obviamente si no se dio ahora seguramente para las próximas elecciones va a ser un candidato más fuerte de lo que fue en esta elección que bien muy bien y a ustedes darle las gracias por acompañarnos en conocer a Patricio en conocer un poco cuáles son sus desafíos y aquí estaremos viendo cómo cumple su rol invitándonos para que nos cuente cómo va su proceso y a ustedes darle las gracias por su sintonía por su fidelidad y por digamos por todo su cariño que nos entregan cuando nos ven por ahí nos vemos en otra oportunidad que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.